Dynamo Studios y Estudios Dayan Records Porque en estas melodías transmitimos nuestro sentimiento Y somos El marco musical Corazón sangrante Que ellas son las bellezas de la buen día ¡Vamos, gente! ¡Luz Luna! ¡Luz Guamaní! ¡Vamos, Estudios! ¡Eso! ¡Dale! ¡Esa bandolina! ¡El maestro de los maestros! ¡Encarzúmina! ¡Y en esa primera guitarra! ¡Benito Pacheco! ¡Osmart Chuna! ¡Con esa segunda! ¡Chinia San! ¡En el bajo electrónico! ¡William González! ¡Y en los timbales y la batería! ¡Modesto Weyjani! ¡Ahora con fuerza! Cervecita, cerveza, cervecita, licor amargo ¡Eso! Cervecita, cerveza, cervecita, licor amargo ¡Ahora! ¡Ahora, amara, machara, chihuay, chum! ¡Ahora, amara, tumara, chihuay, chum! ¡Favor! ¡Mancho, lespa, tumayos, pascuyay, tawa, pey! ¡Bey! ¡Sampales y cani quejaron y hasta pipí! ¡Gásalo! ¡Guailiría, guailiría, guailiría, guailiría ¡Ay suerte, suerte! ¡Ay que encanta suerte! ¡Baila, goza! ¡Guailinilla, guailinilla! ¡Guailinilla! ¡Ay suerte! ¡Ay la suerte mía! ¿Qué es lo que pasó con mi vida? Noches y días voy tomando Refugiando mi dolor En las cantinas ¡Mejor bailemos! ¡Pero qué bonitas! Extraordinariamente ¡Sosteritas! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Cervecita, cerveza, cervecita calma mi dolor Cervecita, cerveza, cervecita Calma mis penas ¡Mata mis penas! Por ese ingrato yo estoy llorando Por esa chiquilla yo estoy tomando ¡Bailando! ¡Ay viene a mi galla! ¡Ay y mata a mi pez! ¡Gozando! ¡Ay suerte, suerte! ¡Ay que encanta suerte! ¡Y una puentecita! ¡Guailinilla, guailinilla, guailinilla, guailinilla ¡Y con un balcón! ¡Y con un balcón! ¡Y espaciuma y espacuía y purina y pa! ¡Baila! ¡Gozaa! ¡Guailinilla, guailinilla, guailinilla! ¡Y con todo el aprecio del mundo! ¡Fuera los patrinos! ¡A Curio Montes Chauca! ¡Brinda! ¡Toma! ¡Junto con tus sangreídas! ¡Que hoy te cantan! ¡Gabarice, chicas! ¡Fuertecita por aquí! ¡Fuertecita por allá! ¡Fuertecita por aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las cielas! ¡Arriba! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Es el estilo! ¡Que hoy! ¡Está conquistando! ¡A pequeños y grandes! ¡Que está traspasando fronteras! ¡Vamos mis amigos! ¡Conjunto! ¡Corazón sangrante! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Salta! ¡Salta! ¡Saltando! 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 ¡Y con una garantía! ¡De estudio! ¡Más récord! ¡Modesto Baillani! ¡Baila! ¡Baila! ¡Suscríbete!